El Área Municipal de Juventud, junto con el Grupo de Senderismo Giseco y el IES Los Montecillos, han participado en una ruta para concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno natural, con motivo del Día Internacional de la Limpieza, que ha creado un movimiento popular de recogida de basura en fechas concretas. Haciendo partícipe a los jóvenes de nuestro municipio, a la juventud, creando conciencia con ellos, y como les decimos, pues a aprender a llevarlo después a la práctica, a aprender a seguir concienciando a nuestro entorno más cercano, pues para que COIN pueda ser cada día más una zona más verde y una zona más limpia. Durante la ruta, los participantes realizaron una recogida de residuos en la que pudieron comprobar su impacto en la naturaleza. La jornada fue también un encuentro intergeneracional, en el que adultos y jóvenes compartieron sus inquietudes por la protección del planeta. Lo vimos muy bien de venir a ayudar, a colaborar con ellos, y dar ejemplos, que es lo que tenemos que dar, los mayores a los niños. Tenemos que concienciarnos todos de que no solo jóvenes, sino mayores, que tenemos que mirar por nuestro planeta, porque es la vida de todos, esta es nuestra casa.